Muy bien, vamos a cambiar completamente de información porque en la mañana de este día martes, cercano a la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, más precisamente cerca de la localidad también de Napenay, se ha realizado un procedimiento de diferentes fuerzas federales y han detenido a dos personas con cocaína en su poder. En este sentido, justamente la orden se ha librado desde uno de los juzgados de Presidencia Roque Sáenz Peña, un juzgado que está siendo subrogado en estos momentos por el doctor Ricardo Mianovich, quien ya está en comunicación telefónica con nosotros. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo le va? Le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9. Hola Marco, ¿cómo te va? Te escucho medio lejano la voz, pero con retumbres, pero bueno, todo bien. Bueno, bueno, me alegro. Vamos a tratar de mejorar la comunicación. ¿Ahí nos escuchás mejor? Ahora sí, ahora sí. Bueno, bueno, muchas gracias doctor por atendernos. Bueno, recuerdo que sobre el mediodía de este día martes estábamos dialogando, doctor, de manera informal y nos decías que aún no teníamos los informes justamente definitivos acerca de los procedimientos del día de hoy. Por estas horas, ¿qué información se tiene ya, doctor? Te escuché muy mal de vuelta, pero... Bueno, el procedimiento de hoy, como habíamos hablado, se fueron interceptados en la ruta, digamos, en la zona de Napanay, dos personas. Uno argumentó ser, digamos, gendarme, comunicado que sacó hoy Gendarmería Nacional y comunicado recién yo con el comandante de región, Enzo Duarte, me llevó, aclaró la situación respecto a esta persona que fue ex-gendarme, en realidad fue exonerado, dado baja de la fuerza, en el año 2002 en la ciudad de Tucumán. Ajá. Doctor, y en este sentido, esta persona, en un principio, para evitar o evadir los controles que se estaban llevando a cabo, él decía que aún pertenecía a la fuerza, ¿no es así? Tal cual. Eso fue lo que argumentó para evadir, eludir este control. Y bueno, obviamente, por suerte no se concretó su maniobra, y bueno, hoy se encuentran detenidos a disposición de este juzgado y del Tribunal Oral Federal. Obviamente seguirá en calidad detenido por este juzgado federal de Sesteña, hasta tanto se lo toma la declaración de indagatoria, y luego se cruzará, digamos, la notificación formal al Tribunal Oral Federal por la causa en la cual él incumplió una prisión domiciliaria. Claro. En un marco creo que era una causa también de relacionar a estupefacientes. Doctor, en total, ¿cuántos se han secuestrado de estupefacientes en el día de hoy? Tres kilos, ciento cuarenta y cuatro gramos de cocaína. Lo cual para hacer cocaína es bastante. Y es un peso importante. Vamos a ver que, como hoy hablamos, tenemos una ruta, tenemos muchos caminos, una frontera muy amplia. Y bueno, creo que están empezando a trabajar las fuerzas en forma coordinada conforme a las reuniones que se vienen sosteniendo. Hoy le tocó, bueno, este procedimiento a la Policía Federal. Bueno, creo que todas las fuerzas se están poniendo, digamos, al hombro este trabajo de prevención de este flagelo que afecta a toda la comunidad y ya no hay ni a los jóvenes ni a los más grandes. Creo que esto ya, digamos, tenemos que tomar conciencia que es algo que afecta a la salud pública de la ciudadanía y, bueno, hay que trabajar en ese sentido para tratar de combatir. Y, bueno, yo creo que las fuerzas están empezando a trabajar y van a ir coordinadamente, que eso creo que es lo que faltaba. Y, bueno, creo que estas reuniones que se están haciendo los 20 días con la justicia provincial, como te dije hoy, con las fuerzas federales, tanto PSA como Prefectura, General Merí, Policía Federal, Policía de la Provincia del Chaco, todo sirve para que coordinen y no escatimen, digamos, por ahí egoísmo y cada uno, digamos, puedan servirse de datos para llegar a estos procedimientos que, en definitiva, es lo que queremos todos, digamos. Claro. Doctor, ¿en las próximas horas estas dos personas van a estar prestando declaración? Sí, por supuesto, tenemos que recibir bien todas las actas, como se debe, armar el expediente. Y sí, dentro del proceso de plazo legal se le va a estar tomando indagatoria. No sé si será para mañana, mediodía, o más tarde, a primera hora del día de jueves. Claro. Doctor, le hago una consulta. El juzgado que usted está subrogando, lamentablemente, hace un tiempo ha sufrido un cimbronazo judicial, y por qué no decirlo también político, teniendo en cuenta que, bueno, el ex conjuez federal Miguel Aranda ha sido justamente apartado del cargo, ha asumido usted. Es un juzgado en donde se investigan causas importantes y personas también de mucho peso. ¿Cree usted, doctor, que estas dos personas que fueron demoradas y detenidas en el día de hoy tendrían algún otro tipo de relación con otras causas que ya se venían llevando en el juzgado o con algún clan de allí de presidencia Roca Sáenz Peña? Mira, Marcos, por una cuestión, obviamente, de prudencia, y tampoco tengo la ciencia cierta de que pueden honor vinculaciones. Sí, obviamente, tienen dar precedentes, se lo están investigando en otras causas, y vinculación, concretamente, con la que se lleva en el juzgado federal que estoy subrogando. Bueno, estamos viendo todas y cada una de ellas, digamos, y con una investigación delegada de la Secretaría Federal de Sáenz Peña. No se descarta nada en esto. Vos sabés que uno nunca sabe dónde pueden estar, digamos, todos los actores, digamos, de este tipo de delitos, pero se investiga. Creo que, te reitero, creo que hay un cambio de paradigma en todas las fuerzas. Hay un trabajo mancomunado. Apelo a que esto continúe. Y, bueno, trabajar de forma coordinada. Uno siempre trabaja con la justicia provincial, con todas las fuerzas. De mi parte, digamos, estamos todos dispuestos a cualquier hora del día a trabajar, es lo único que estamos obligados a hacer. Y, bueno, en este caso le tocó, bueno, este procedimiento de Policía Federal, lo cual, obviamente, lo felicito, digamos, y ojalá que así cada una de las fuerzas podamos ir cerrando todo este círculo. Que es lo que anhelamos, creo que toda la comunidad, para justamente, para una salud pública sería buena y protegernos, proteger a todas las personas y sobre todo el joven. Totalmente. Doctor, la última, agradeciéndole muchísimo por su tiempo. ¿Se pudo averiguar algo más de la famosa marca del delfín, que por ahí tenían algunos de los ladrillos secuestrados hoy? No, 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 hasta ahora no tengo ningún informe nuevo. A su vez, estuve a cargo de, hablando con la gente, con todo el procedimiento de la Policía Federal, y de eso no tengo ninguna novedad. Y como te digo, Marcos, y lo que, a raíz de la anterior, digamos, pregunta que me hiciste, creo que tenemos que tener, ver el presente que estamos viviendo, coordinar un futuro, sin perder de vista el pasado. ¿Entendés? O sea, tampoco quedarnos en el pasado, porque creo que no vamos a lograr nada. Que eso sí le sigue, que continúe según el Estado, parece que está mi colega con esa causa, pero yo creo que hay que enfocarnos en el presente y coordinar acciones futuras, que creo que eso es lo que nos queda hoy por hoy. Y desconocer, por supuesto, aprendiendo del pasado, para no volver a cometer los mismos errores. Claro. Doctor, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central. Se lo he dicho hoy al mediodía, de manera privada, es muy importante, y ahora se lo digo de manera pública, es muy importante que jueces e integrantes de la justicia puedan salir a dialogar con los medios, así que por eso le agradecemos enormemente este contacto. Muchas gracias. No, Marcos, para vos, un agradecimiento a vos, y a todos, disculpame la comunicación, porque por ahí uno está en ruta, y estamos de hoy temprano, así que disculpame, pero siempre estoy dispuesto. Entendemos, entendemos. Es el labor diario. Gracias, doctor, muy amable. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego. Saludos a todos. El juez federal de la ciudad de Presidencia, Roque Sáenz Peña, que está justamente subrogando el juzgado que, en donde se encontraba, mejor dicho, el ex conjuez federal, Miguel Ananda. Ricardo Mianovich estaba dialogando con Noticiero 9 Central con toda la información del procedimiento que se ha realizado en la jornada del día de hoy. Noticiero 9 Central